Sí, en principio se había hablado del CAPS, que es un organismo sanitario provincial que está allí en el Perón, pero nos determinamos que el mejor lugar para la colocación de esta autobomba es el espacio lindero que está en seccional 4. Ya se hicieron tareas de limpieza con las máquinas municipales, ya colocamos un contenedor que va a servir para la permanencia o para la colocación del equipamiento de los bomberos y estamos haciendo tareas logísticas para determinar la bajada de luz para llevarle este vital elemento al espacio donde está el bombero. Esto va a llevar un tiempito más porque son cuestiones logísticas que indudablemente llevan tiempo y espero que se están haciendo cosas para que en los próximos días el barrio tenga una unidad de bomberos en ese lugar. Bien, bajada de luz, instalación de otra toma de agua, o sea, son trabajos que llevan su tiempo. Llevan su tiempo, es más, debemos colocar quizás un contenedor de mayor porte para la mejor comodidad de los bomberos, pero bueno, se están haciendo las tratativas, pero ya avanzamos en algunos aspectos. Bueno, ¿esos contenedores de alguna empresa, digamos, o el municipio se está haciendo cargo? El municipio se está haciendo cargo respecto a la parte logística, así que bueno, estamos en esa tarea.